A lo largo de la historia, un común denominador en la gran mayoría de las culturas del mundo ha sido la discriminación contra las mujeres, homosexuales y demás grupos por razones de género, lo que corresponde a la constitución de estructuras de poderes asimétricas e inequitativas. Debido a la importancia de afrontar este tema, se hace necesaria la incorporación de diferentes disciplinas para la consecución de la verdadera equidad social, legal y económica de los grupos marginados por razón de género. Al respecto de esto, nosotros nos preguntamos por la relación y aportes de las ciencias exactas y la ingeniería a los procesos de liberación femenina y similares, además de tener presente el género y su participación dentro de las mismas. Se dice mucho de que la ingeniería impacta directamente al PIB de un país, pero no se habla lo suficiente de que la ingeniería en Colombia está fallando al momento de impactar socialmente. Como ingenieros mecánicos, nosotros estamos en capacidad de darle las herramientas a muchas mujeres para que transformen sus condiciones y no lo estamos haciendo. En Colombia existen muchos grupos de madres cabeza de familia que subsisten por medio de diferentes oficios, los cuales no siempre les son suficientes para asegurar unas condiciones de vida óptimas para ellas y sus familias. Un ejemplo de estos grupos de mujeres que buscan salir adelante son las madres de la fundación hechos con el corazón, que mantienen a sus familias por medio de la confección de tulas y bolsas ecológicas. Sin embargo, fundaciones como esta no tienen los recursos y las herramientas suficientes para hacer competencia a los productos extranjeros en el mercado nacional. Nosotros tenemos la posibilidad de diseñar maquinaria y líneas de producción que permitan a este tipo de fundaciones alcanzar mayor competitividad. Mientras tanto, la realidad es que la gran mayoría de nuestros ingenieros se encuentran trabajando en la industria y no tienen mucho reparo por devolverle a la sociedad. Al momento de hablar de matemáticas, no solo debemos pensar en el lenguaje universal y formal, el cual estudia y analiza entidades como números, símbolos y entidades abstractas, sino también se debe pensar en que esta ciencia está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, y más aún, su presencia se ha mantenido en la historia desde la concepción del entendimiento y razonamiento humano. Es considerada además una de las ciencias más importantes por su valor práctico y su ubicuidad en la existencia humana. También es cierto además que la matemática es considerada una ciencia con una altísima exigencia mental y lógica, y es así como ha sido ineludible que esta ciencia sea blanco de estereotipos meramente masculinos. Para nadie es un secreto que la violencia de género persiste, y más aún en campos de la ciencia y academia como este. Sin embargo, las mujeres matemáticas destacadas que aportaron grandes progresos a la misma fueron, son y serán sinónimo de excelencia dondequiera que vayan. Por ejemplo, profesoras adjuntas al Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia como Liliana Blanco y Clara Elena Sánchez Botero, quien en alguna ocasión nos recordó lo difícil que fue para ella como mujer graduarse de la carrera. La invitación es comenzar a reconocer y a tener más sensibilidad y no subvalorar este tipo de disciplinas en el país, además de hacer un llamado a las mujeres y al público en general para que se deje a un lado posibles prejuicios al momento de estudiar y entender algo de lo que todos tenemos capacidad de entender. La estadística matemática es una ciencia joven que se desarrolló principalmente durante el siglo pasado. Los primeros campos de aplicación de la estadística fueron en sus inicios la astronomía, la física, la biología y las ciencias sociales. Esta carrera hace parte de la idea de que la ciencia y la tecnología son bastiones masculinos, mientras que las mujeres predominan en las áreas de educación y salud principalmente. Hay dos factores importantes que inciden en este aspecto, la parte cultural y el desconocimiento de lo que se hace. Diana López Ochoa, investigadora y profesora social del Departamento de Ingeniería de la universidad, hace referencia a la asignación de roles que principalmente se transmite en una sociedad como la nuestra, con condiciones tan particulares y marcadas por la historia del narcotráfico. Yo creo que los padres y los maestros nos encargamos de transmitir esa información muchas veces sin quererlo, asignamos esos roles sin darnos cuenta, comenta. Afortunadamente la lucha contra esta idea viene tomando un rumbo distinto hoy en día. En la estadística el número de mujeres ha ido aumentando significativamente, llegando a porcentajes inimaginables en los últimos años. Igualmente la carrera está siendo conocida. Por tanto, se hace necesario que se siga en la lucha por la equidad de género en áreas como las ciencias exactas y las ingenierías, porque hombres y mujeres pueden desarrollar las mismas capacidades, pueden apoyar a esta sociedad de igual forma y poco a poco se pueden ir cambiando los pensamientos de las personas, realizando campañas desde el colegio en donde se muestre lo que se hace en cada carrera y que no sea por desconocimiento que las personas no elijan estudiar algo. Igualmente es importante que las normas, leyes, contratos colectivos de trabajo y otras disposiciones institucionales estén en camino por la perspectiva de género.